No, voy a empezar con eso. No estoy sorprendido. Lo que aporta el equipo es fenomenal, pero al mismo tiempo te quiero decir que hay que dejarlo también poco en paz y tranquilito porque todavía él puede mejorar muchísimo con mucha tranquilidad, con mucha humildad, con mucha... Él tiene que estar tranquilo y es importante que él lo tome así. Digo que, bueno, puede opinar, puede hablar de él muy bien, pero al final es importante que él la cabeza la tiene fría para hacer y para seguir su evolución, porque su evolución, no sé cómo te puedo decir, no ha tocado el techo todavía. Él puede mejorar muchísimo, pero con tranquilidad, con paciencia y con humildad, que la tiene, pero todo el ruido.